La actriz, cantante y bailarina María León sorprendió a todos con una fotografía que colgó en redes sociales donde luce su pancita de embarazo la cual se ve bastante crecidita. La ex vocalista de Playa Limbo y quien fuera juez en Bailando por un Sueño 2017 y Pequeños Gigantes 2018, presumió en las redes sociales su embarazo con una bella fotografía en la que luce un vientre bastante desarrollado luego de ya siete meses de embarazo. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la famosa de 32 años de edad que naciera en Guadalajara, Jalisco, hizo pública por primera vez una foto de su embarazo en donde muestra al que en pocos meses será su hijo que la convertirá en madre por primera vez. La ganadora de Bailando por un Sueño 2014 escribió la siguiente leyenda que acompañó la imagen de su embarazo. A veces la vida te sorprende con momentos, gente que se va y gente nueva que llega a tu vida, pero no hay mejor regalo que cuando la vida te sorprende con la oportunidad de amar como nunca te lo imaginaste, infinita y desbordadamente, cuando se vuelve inspiración de todas tus acciones, tus respiros, tus canciones y cada uno de los momentos que te quedan por vivir. Lo que pocos saben sus seguidores es el nombre del padre de la criatura que espera a María León. Sin embargo, lo que sí se sabe es que hoy es 28 de diciembre, día de los santos inocentes y por tal, tú, ingenua e inocente palomita, no debes de creer cualquier noticia que llegue a tus oídos. Luego de la publicación de la actriz, muchos de sus seguidores creyeron la noticia falsa, e incluso se tomaron un tiempo para felicitarla. No obstante, rápidamente otros seguidores y artistas desvelaron la verdad, pues solo se trataba de una broma por este día de los inocentes. Sin duda tendremos que esperar más tiempo para que María León nos sorprenda con la noticia de que será mamá. Texto, Rodrigo González.